Hasta tres meses para citas médicas con especialistas, mientras tanto los galenos se quejan de su salario, dicen que son de miseria. Mi mami es urgente, mi mami tiene 86 años y la teímos como en junio y nos la dieron que para noviembre. La integración vertical en la salud se mantiene en efecto cuando son tratamientos especiales. La reforma pretende que la salud sea un servicio y no un negocio. Vigilancia y control para que el crecimiento vertical no se convierta en un problema. Salud Mías era la gestora de salud de Colombia. Les explicamos qué hará esta entidad. Queda representado el gobierno nacional, el gobierno departamental, los gobiernos locales y los usuarios. Los estratos 1 y 2 que utilizan los cilindros de gas tendrán un subsidio de un 50% en el costo según ley de la república. Les contamos cómo funcionaría. Para seguir aplicándose a todo el país a partir de enero del ayuntamiento. Estuvimos en el mundial de cole o en el llano, una tradición cultural que perdura. Yo defiendo nuestra tradición porque esto que ven acá es lo que se hace todos los días en las fincas de los llanos. Le tenemos la respuesta a la pregunta de la semana y lo que dicen los senadores en la red. Y en Para Contar Espérez, el nuevo proyecto de fronteras y los condecorados por la sociedad colombiana de prensa. Bienvenidos a NS Noticias, en lo que quiero de los colombianos, nos acompaña Marisa González. Comenzamos. En Colombia, asistir a un médico especialista es prácticamente un lujo. La consulta con uno de estos profesionales puede tardar semanas y hasta meses debido al déficit de especialistas y a las deficientes condiciones salariales del sistema. Realmente, ¿cuánto se demora un usuario de la salud en Colombia para que le asignen una cita con un médico especialista? Mi mami es urgente, mi mami tiene 86 años y la pedimos como en junio y nos la dieron que es que para noviembre. Yo le saco la cita a mi señora madre y se demoran de tres a cuatro semanas para que la vea una especialista. Son tres meses lo que se demora uno para que le asigne una cita y eso que primero saca el médico general para la que luego nos atienda el especialista. Teóricamente, todos los usuarios tienen que ir a un médico general para que le asignen su problema. Entonces, ahí va una cita que demora 15 días un mes y ahí, si el médico general lo considera, lo remite a donde el especialista. ¿Cuánto devenga un médico especialista en Colombia? Por otra manera de ejemplo, si uno lo convirtiera en un salario de nómina, ese millón 600 quedaría convertido en cerca de 900 mil pesos. La reforma a la salud examina aumentar las posibilidades para que existan más especialistas, por lo que los tiempos se reducirán para esperar una cita médica. La reforma amplía los cupos para los especialistas en los hospitales. Además de eso, de ampliar el cupo, se les va a pagar un salario porque muchas veces a estos especialistas que están haciendo sus cursos en los hospitales no se les paga casi nada, se les va a pagar un mínimo. En Colombia solo hay 140 mil médicos especialistas para atender a 44 millones de colombianos. La discusión a la reforma a la salud en el Senado contempló mayor cobertura para especialización de médicos en los hospitales universitarios. Con la reforma a la salud se autoriza a los hospitales llevar procesos de especialización de médicos, lo que genera gran preocupación en los profesionales de la salud que ponen de ejemplo universidades que ya realizan estos procedimientos. Los estudiantes han incurrido prácticamente en dejar a sus estudiantes de posgrado a expensos de que el profesor le enseñe mediante una ayudantía. Eso no puede ser así. Los estudiantes tienen gran expectativa con esta reforma a la salud. Algunos aseguran que les darán mayores herramientas y otros creen que seguirá siendo lo mismo. Es excelente que empezamos por la medicina, como inició a mejorar la educación aquí en Colombia. Los médicos proponen que en lugar de dejar la responsabilidad en manos de los hospitales universitarios, se abran más cupos en las instituciones educativas para graduar especialistas. Uno de los principales temas de debate de la reforma a la salud fue la eliminación de la integración vertical. El Senado aprobó su continuidad. La integración vertical contemplada en el proyecto de reforma a la salud se mantiene en tratamientos especiales. En el caso de las cajas de compensación, éstas seguirían trabajando en red. Somos un ente y un actor diferente que en un modelo de servicio integrado tratamos de prestar un proceso que beneficie en mejor medida al afiliado. El Senador Antonio Correa dice que debe haber mayor control en el sistema general de salud. Mayor regulación. Que exista la adecuada vigilancia y control para que el crecimiento vertical no se convierta en un problema. El proyecto de ley pretende que la salud sea un servicio y no un negocio. Precisamente con la aprobación de la reforma por parte del Senado aparece Salud Mía, Mi Plan y desaparece la Comisión Nacional de Medicamentos. Les contamos cuáles son los beneficios para los colombianos. Salud Mía será la entidad encargada del manejo de los recursos de la salud que se aproximan a los 40 millones de pesos. En su junta directiva intervendrán todos los sectores. Salud Mía tiene como objetivo manejar todos los recursos de la salud, quitarle ese manejo a los que antes eran las EPS y de tal forma que el Estado se responsabiliza. Se creó el Plan Único de Beneficios, Mi Plan, que otorgará todos los procedimientos médicos excepto los estéticos y nuevas tecnologías. Los procedimientos, los medicamentos, todo lo que tiene que ver en el post, que no esté dentro de él, simple y llanamente se puede prestar absolutamente todo. Los hospitales universitarios podrán graduar especialistas de la mano con las instituciones educativas. Y se deja un sistema de evaluación único para el país. Eso lo que nos permite a nosotros es ofrecer, blindar el proceso y darle garantía. La integración vertical se mantiene en la atención básica a pesar de la posición de algunos sectores. Tengo la certeza de que fue una equivocación del Senado. Una de las cosas que más afectaba a mi juicio es la integración vertical, que nadie sabe cómo se puede controlar. La reforma a la salud pasa a su último debate en la plenaria de la Cámara. Los pensionados en Colombia ya no pagarán las cuotas moderadoras ni los copagos. Así las cosas, la platica les alcanzará más. A partir de la entrada en vigencia de la reforma a la salud, los pensionados no tendrán que pagar ni un solo peso en medicamentos, citas con especialistas y tratamientos. Para que el pensionado colombiano de ahora en adelante no pague cuota moderadora ni copago. En la mínima justicia que el Estado puede hacer con los adultos mayores. El Senador Edgar Espíndola aseguró que es injusto que además de recibir solo el 75% del salario, los pensionados pagan el aporte más alto de salud. Es injusto que estén pagando el 12% de su mesada pensional cuando un trabajador convencional paga el 4% y aunado a eso, cuando llega a la clínica le cobran el bono. Entre 3.000 y 20.000 pesos oscilan las cuotas moderadoras de las que serán eximidos los pensionados que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Tras la reciente aprobación de la reforma, el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, dijo que con la nueva ley habrá un cambio sustancial en el modelo de salud en Colombia. Hoy vamos a aprobar una ley, una reforma a la salud en Colombia que va a significar un cambio fundamental para millones de compatriotas que hoy están siendo pésimamente atendidas. Las gestoras de salud no van a manejar los recursos de la salud. Se crea salud mía, se mejoran las condiciones de vida de más de 50.000 trabajadores de la salud en Colombia. Vamos a acabar las colas, los paseos de la muerte en los hospitales. Se fortalece la red pública municipal en todo el país. En fin, se trata de una reforma profunda al sistema que va, sin lugar a dudas, a cambiar la forma en que se atiende a los ciudadanos en Colombia hoy en un sistema de salud que es totalmente ineficiente para todos. Y a propósito de la salud, este será el tema de debate en ¿Tiene la Palabra? El próximo domingo a las 7 y 30 de la noche en el señal institucional que modera la periodista Margarita Vidal. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y la representante de los pacientes, Laura Ramírez, debatieron sobre la importancia de la reforma a la salud y destacaron este espacio que les permite a los ciudadanos conocer los temas más importantes de la agenda pública. Este espacio, dijéramos, de esta manera, que nos va a traer los debates nacionales aquí, que va, de alguna manera, a mover el escenario del Congreso para llevarlo a todos los colombianos, va a cumplir una gran labor social, todos vamos a aprender. Me parece súper importante que los pacientes tengamos la oportunidad de ser escuchados por el Congreso, por el ministro de Salud y poner nuestros puntos de vista sobre qué es lo que está pasando con la reforma. Para la periodista y moderadora Margarita Vidal, la importancia tiene la palabra radica en que los ciudadanos también tienen voz en este espacio. Contribuir al análisis y el debate de los temas más importantes que se agitan en el país cotidianamente y sobre los cuales la gente del común, la opinión pública, no tiene mucha información. En este programa, el Congreso de la República también participan los tuiteros a través de las redes sociales de Cámara y Senado con el hashtag Tienen la Palabra. En otras noticias, el proceso de paz entre gobierno y FARC no se suspenderá. Así, lo dio a conocer el jefe negociador del gobierno. En NS Noticias, así va la paz. Los senadores dicen que la generosidad del gobierno está siendo mal aprovechada por la FARC, ocasionando el malestar del pueblo. Pero esto no puede seguir así. No podemos nosotros cercenar las esperanzas del pueblo de Colombia. Aquí estamos tratando con delincuentes, que el gobierno debe seguir en la mesa de diálogo, pero abrocharse un poco los pantalones. El presidente de la Comisión de Paz dice que vale la pena tener paciencia. Evitar 20.000 muertos es algo por lo que vale la pena esperar unos meses más. Yo espero que no se suspendan los diálogos. Los liberales aseguran que romper los diálogos sería nefasto. Me parece que sería un error, sería terminar de una vez por todas con la posibilidad de paz. Por su parte, el jefe negociador del gobierno anunció que los diálogos continuarán. Esa es nuestra postura. No la hemos cambiado ni hemos recibido ni sus chocos para cambiar. Las trabajadoras sexuales y voceras de este gremio visitaron el Congreso y en medio de una audiencia pública pidieron que se le respeten sus derechos fundamentales y que no sean discriminadas por la sociedad. Representantes nacionales de las trabajadoras sexuales piden un trato digno y de respeto ya que son un sector vulnerado por la sociedad y las autoridades. El ejercer el trabajo sexual no nos hace diferente. Todas y todos somos ciudadanos y ciudadanas colombianas. No entendemos, esto ya es mío, cómo se quiera reglamentar y perpetuar una actividad que vulnera todos los derechos fundamentales de nuestra Constitución, empezando por el derecho a la identidad. Debido a esta situación, la senadora Claudia Wilkes quiere el reconocimiento de los derechos fundamentales de estas mujeres y hombres. Las políticas deberían tender más a resocializar y a poder darles una oportunidad diferente a estas mujeres. Se espera que este primer paso sea de gran ayuda para contribuir a cambiar la situación de este sistema. Olga Lucía Castillo es la madre de una pequeña de 12 años que según ella fue violada por militares norteamericanos. Su caso sigue en la impunidad, por lo que se encadenó como protesta por esta situación. Han pasado seis años desde que la niña de Zica Paola fue violada y secuestrada en el hogar, pero su dolor y el de su familia sigue intacto. Su madre se encadenó para evidenciar la impunidad de este caso ante las autoridades. Pero cuando un americano comete delitos con los colombianos, antes sellan los casos, todo lo tapan, persiguen a las víctimas. Los norteamericanos vienen, pisan nuestro territorio y al pisar nuestro territorio, vienen y pisotean, no solamente nuestra soberanía, sino que pisotean a nuestras mujeres. También reveló que después de denunciar los hechos recibió amenazas y ella, al igual que su familia, tuvo que dejar su casa. En ese momento me declararon brazos caídos porque quedarme dos microempresas, salir desplazada por colocar una denuncia, a mí no me parece justo. El senador Luis Carlos Avellaneda aseguró que hasta la fecha no se conoce ningún proceso judicial y destacó la importancia de reparar a la víctima. En Gachetá, Cundinamarca, cientos de pequeños mineros se dieron cita para exigirle al gobierno mejoras que permitan reactivar la economía del carbón en la región. El bajo precio del carbón y la mala infraestructura para sacar el mineral tiene a centenar de familias en crisis. No hay trabajo, no hay empleo, no hay nada. El comercio está totalmente todo muerto. Nos está costando llevar una tonelada de coque de Gachetá a los puertos del Atlántico algo así como 50 dólares, cuando lo correcto pudiera ser 20 o 25 dólares. Los mineros también exigieron mayor comercialización, ser formalizados y vías en buenas condiciones. Queremos también pedir del gobierno nacional recursos para concluir la troncal del carbón, para mejorar las vías terciarias. El gobierno se comprometió a ayudarlos y a no estigmatizarlos. Al minero informal, no lo vamos a perseguir, no lo vamos a corretear, lo vamos a asistir. El ministro de Minas Amina anunció que se construirá el ferrocarril del Carare para sacar el carbón del interior del país a los puertos. Los habitantes de Támesis en el suroeste antioqueño dicen no a la entrada de la minería en la zona. El suroeste antioqueño se caracteriza por tener municipios ricos en agricultura, pero ahora ven su estilo de vida amenazado con la entrada de la minería en la región. Aquí el tema económico se basa, especialmente en el café, en los cítricos, en la ganadería. En Támesis ya se han otorgado 66 títulos mineros, lo que preocupa a la iglesia y a la comunidad. Hay prostitución, hay degeneramiento, hay licor. En 20 años una familia de 4 personas campesinas se gasta lo mismo que se gasta una hora minera. Aunque Támesis es un municipio que ha trabajado por preservar la fauna y flora de la región, asegura que de iniciarse labores mineras el panorama sería desolador. Las empresas como la Anglo-Gola Chanti quieren venir a hacer aquí minería a cielo abierto. O sea, ni siquiera minería de socavón, sino la minería más agresiva que existe en el mundo. Y esto es una muy buena noticia para 3 millones de familias campesinas. A partir del mes de octubre comenzarán a recibir el subsidio de gas licuado de petróleo gracias a la gestión del senador Guillermo García Realte. El plan piloto del subsidio de gas GLP para los estratos 1 y 2 beneficiará a las personas de los más bajos recursos, así lo afirmó el senador Guillermo García Realte, gestor de esta iniciativa. Se extenderá este subsidio a todas las familias de Colombia en los estratos 1 y 2 a medida del aprovisionamiento del presupuesto. Esta es una gran noticia para más de 3 millones de familias de colombianos especialmente del sector campesino y de las poblaciones apartadas que utilizan el gas GLP. Arrancó el 9 de octubre y termina el 9 de diciembre. En diciembre se cancela el subsidio, se evalúa, se ajusta los procedimientos para seguir aplicándose a todo el país a partir de enero del año entrado. El programa empezará en los departamentos de Nariño, Putumá y Caquetá, donde los usuarios tendrán un subsidio del 50% para el estrato 1 y del 40% para el estrato 2. A partir del 2014 entrará a regir en todo el país. En riesgo se encuentran miles de indígenas de los departamentos de Guainía y Bichada ante la eminente presencia de empresas petroleras y minería ilegal, que según ellos se quieren adueñar de sus territorios. Omar y Alejandro son dos indígenas del oriente colombiano que llegaron hasta el Senado para denunciar que están en peligro de un masivo desplazamiento. Somos 17.000 habitantes que vivimos en el territorio de la selva Matabén con seis pueblos génicos, Cicuani, Curritaco, Teapoco, Piaroba, Puinavi y Cueos. Sus principales amenazas, dicen, son las petroleras, la deforestación, la minería ilegal, pero sobre todo el abandono estatal, pues muchos niños indígenas han muerto de hambre. Ha habido muchas muertes de los niños, digamos, por la desnutrición. El Senador Germán Carlos Sama pidió al Gobierno ayuda para evitar que más niños indígenas mueran. Solicitaríamos al Gobierno Nacional a través del ICBF implementar políticas claras para el favorecimiento de nuestros niños y niñas. El Senador también hizo un llamado a la Unidad de Protección para que garantice la vida de estos líderes amenazados por defender a sus comunidades. En Villavicencio se llevó a cabo la fiesta que reúne a miles de colombianos en el Festival Mundial de Coleo que sigue siendo un generador de economía en el Mesa. El Coleo hace parte de la cultura de Los Llaneros. En el 17º Mundial este deporte se ha convertido en un reactivador de la economía. El deporte criollo de Los Llaneros lo convertimos en una fiesta nacional, en un proyecto reactivador de economía y en un generador de turismo para la región. La Senadora Marisa Jartínez asegura que en este deporte no se presenta maltrato animal. Yo defiendo nuestra tradición porque esto que ven acá es lo que se hace todos los días en las fincas de Los Llaneros para trabajar el ganado, para vacunarlo, para desparasitarlo. El Coleo actualmente está reconocido por el Comité Olímpico Colombiano y se encuentra en el puesto número 33 de las disciplinas del deporte del país. Agradecemos a nuestros tuiteros sus respuestas a la pregunta de la semana. Las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana. ¿Qué le pediría al ELN ante un eventual proceso de paz? Fueron las siguientes. Arroba Victico. Que el ELN entregue a todos los secuestrados y den ubicación de esposas comunes. Arroba Alejandra Mino. Les pediría que no saquen los campesinos de sus hogares, sino que tomen tierras baldías evitando dañar. Arroba Beto Raya al Piso Angarica. Como comunistas y luchadores que dicen ser la población campesina, finalizar esta guerra con sinceridad, honestidad y paz. Participen en el sondeo semanal. ¿Cree usted que se deben suspender los diálogos de paz en época electoral? Empiecen sus respuestas con el hashtag YoSoyNSNoticias. Lo que trinan los senadores en la red a continuación. Arroba José David Nami. Siempre he rechazado y rechazaré las malas prácticas empresariales del llamado cartel del suero con personajes nefastos para la ciudad. Arroba Juan Manuel Galán. Nuestra ley 1566 que reconoce adicción como enfermedad queda con precisas herramientas para prestar servicios de tratamiento a los adictos. Arroba Velasco Luis S. Decadente la actitud de picheros a sueldo que destilan odio y violencia en sus mensajes. Dicen mal, además del patrón que les pagan. Vamos ahora a los temas para contar con nuestra directora Azucena Liévalo. Desde ya el senador Carlos Baena advierte sobre la utilización de las tarjetas prepago para el pago de los servicios públicos. Dítenlo al cargo fijo. Que la gente compra su tarjeta prepago y lo solo lo que gasta en minutos es lo que consume. Entonces promueve una cultura de ahorro. Pues si la gente va a pagar por lo que está consumiendo, pues es que le quiten el cargo fijo. El senador Efraín Cepeda prepara un proyecto de ley que no solamente sancionará monetariamente, sino penalmente a quienes atenten contra el medio ambiente. Deberá pagar por ese daño causado una suma de dinero tirada de ese fondo. Y tercero, se compulsan copias a la Fiscalía General de la Nación. Vamos a estimular, vamos a prevenir. El senador Carlos Barriga presentó un proyecto sobre el tema de fronteras que obliga a los ministerios a destinar el 12% del presupuesto para estas regiones del país. Este proyecto de ley que busca precisamente articular las acciones de lo público con lo privado. ¿Para qué? Para cerrar esa brecha que existe entre los ciudadanos de frontera y los ciudadanos del interior del país. La Universidad de Aden recibió del Ministerio de Educación la acreditación institucional de alta calidad. Esta universidad tiene más de 46 años, 56 programas y más de 32 convenios internacionales. Significa para nuestro equipo de profesores, de colaboradores, directivos, fundadores, regresados y estudiantes, un refuerzo a su autoestima y a su autoconcepto. O sea, siempre hemos pensado que somos una universidad de alta calidad. Cotelco le entregó al senador Mauricio Aguilar un reconocimiento con soporte al turismo en Colombia. Muy agradecido. Hoy, orgulloso de que Cotelco Santander me haya entregado este reconocimiento. Esta semana la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación y el senador Espíndola condecoraron a varias personalidades del país, al ministro de Trabajo y al secretario del Senado, entre otros. Soy Azucena Llébano. La próxima semana más temas para contar. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!